Una plaga que está desarrollándose en Colombia es el narcomenudeo y está afectando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. En la zona Caribe, en estos cinco departamentos, tenemos ya identificadas 54 organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo y con el concurso de toda la Fuerza Pública, de la Policía Nacional y por supuesto con la acción de la Fiscalía General de la Nación, nos hemos impuesto un término no más allá de cuatro meses para judicializar todas estas organizaciones criminales. Es el caso de lo que hemos venido advirtiendo a través de nuestras unidades de investigación criminal aquí en la Fiscalía, de lo que está ocurriendo en Puerto Colombia, en Tubará y en Juan de Acosta, donde empezamos a encontrar cristalizaderos y tenemos que confrontar de una manera categórica, directa y determinante estas expresiones del narcotráfico, porque no puede ser que haya una expansión de este fenómeno hacia esta zona del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!